Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que super mega bien, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Hoy no vamos a cocinar, hoy vamos a formar un ramote de rosas precioso con estas, miren, compré estas rositas, aquí son muy de la temporada ahorita No las vamos a ocupar todas, pero va a quedar precioso y además son económicos, son ideas porque me encantan las rosas, miren Ya saben, a mí me encanta también ahí como utilizar las cosas, ya saben, no puedo estar sin hacer nada, miren Pues aquí tengo este, lo utilizaba para poner mis toallitas en el baño, pero ahorita ya me compré otro Y como que digo, ¿qué hago con este? Dije, ok, voy a hacer un ramo de rosas, miren Esto nos sale mucho cuando compramos, a veces que compras en cajas, a veces que compras, ¿qué será? Pues a veces compras una tele o cualquier cosa, en muchos viene esto, miren, esto, viene mucho así Entonces pues ahí cuando les salga, en varias cosas viene, pues guárdense ahí unos pedazos para reciclar por si se animan a hacerlo Y pues lo que hice, pues lo cortan, aquí se hice, miren, bastante regredito, lo vamos midiendo, lo cortan Lo vamos a cortar a que quepa aquí, si está muy grueso, pues aquí le quitan, ustedes ya le van haciendo, miren Que esto no nos quede hasta abajo, esto no nos tiene que quedar tan apretadito porque pues esto se va a romper así Que quede, primero lo medimos y pues luego, ya ven que utilizamos el papel para hacer nuestras piñatas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí yo lo voy a envolver, lo voy a envolver con este papel solamente así Para darle que quede esto, sin pegarlo, sin nada, que quede esto hacia abajo, miren, así, así Entonces así pues ya es nuestra vasita, si se los miren ahí por las rosas va a quedar así Y pues de ahí que es lo que voy a hacer Y pues de ahí con unas pinzas que corten esto, vamos a empezar a separar, pero en varas largas nuestras rosas A cortarlas así, miren, es lo que vamos a hacer, vamos a separar todas Y pues de ahí, miren, ya terminé de quitar todas mis rositas Pues de ahí quedaron así, tienen que quedar mucho más largas, miren Pero yo vine a medirlas y dije, no, si la ensarto así largota, pues no lo quiero grandote Yo las quiero pequeñas, entonces todavía de aquí le corté un pedazo a como yo quiero, miren Así todavía le fui cortando, entonces yo aquí ya las hago a como yo quiero Son, primero tenemos que revisar qué tipo de rosas tenemos Yo tengo tres claveles, entonces yo voy a poner los tres claveles en línea Y como uno de los tres es más grande, voy a tratar de hacerlo solo con un ramo de rosas Voy a comprar dos, miren, aquí así, como en línea Pues para hacerlos así, esta creo que quedó más para abajo, la alzamos Y ustedes midan como ustedes quieran, pero miren así No tiene que estar tan larga nuestra hora Luego tengo, yo tengo dos de estas, miren, el ramo trae dos de estas Entonces esta yo le voy a poner una de esta esquina Y la otra para que haga acá de esta misma esquina, miren así Que queden casi todas al mismo, así, miren, al mismo tamaño Luego voy a buscar, miren, también tenía dos aquí así, dos espiguitas Es lo que trae mi ramo, hay que checar las rosas que traen en su ramo, miren, estas así Entonces estas yo se las voy a poner aquí, miren Que queden así en el clavel, pero así, igual Una de cada lado, la otra de este lado Pero que no, que no queden tan hasta arriba, miren Si queda hasta arriba, va a opocar nuestra rosita Entonces hay que bajarla igual que esta, que quede más bajita Y también mi ramo traía dos de estas, miren, dos Realmente tienen dos, entonces es lo mismo Se la voy a poner yo de esta esquina Y la otra igual, la voy a ir a poner a lo contrario, miren Las hojitas se las podemos arreglar, las vamos arreglando en la misma esquina acá, miren Al contrario, la vamos a poner y que queden un poco más bajitas Para que no opaquen nuestros girasoles Y de ahí tengo dos de estas hojitas, miren así Estas rosas son aquí ahorita muy de la temporada Es lo mismo, ponemos una de este lado y luego lo volteo Y lo pongo del otro lado, miren, así Que no queden, que casi todas queden al mismo tamaño Y ya solamente tengo estas dos, que si traeban todas de dos en dos Es lo mismo, para que no nos quede, ya nada más la ponemos aquí, miren Y la volteamos y buscamos acá al mismo lugar, al contrario Para que queden nuestras rosas así, miren Así, así, así va a quedar este precioso ramo Y pues así quedará este precioso ramo, miren Aquí está mi canastita, así Además de que estamos reciclando, aparte de todo queda precioso Por si se anima a hacerlo, me quedó económico además, miren así Ya ustedes, las rosas que ustedes quieran Ya ven que no es tan difícil hacer estos preciosos ramos Por si se animan a hacerlos Créanme que me salió bastante económico Y pues, como siempre, ya saben, cuídense Y hasta la próxima, ojalá y se animen a hacer Algún ramo de rosas, el que ustedes gusten